Buenas tardes, siendo las 4 y 30 de la tarde, del día 24 de febrero del 2014, se da inicio en el expediente, se da inicio en la visa pública en el expediente 072-13-2013-54 con investigación seguida contra el presidente de la Napa y el presidente de la Escola por delito de confusión y por la fe pública y capacidad biológica en agrario del Estado, audiencia en virtud al requerimiento de prolongación de prisión preventiva solicitada por el primer despacho de la Ficaría Provincial Penal Deporativa Socializada en delitos de corrupción de funcionales. Esta audiencia está siendo grabada en audio y video y también tranquila en alta para acreditar cómo se está desarrollando la misma. Y no me importa que nosotros no se mantienen la juez del primer juzgado de explicación de salatoria, que estoy tramitando en un expediente por vacaciones de la juez del segundo juzgado. Corresponde también señalar que se está haciendo esta audiencia en la sala número 18 en el penal de San Pedro, en el Urigancho. Corresponde acreditarse a los señores que están en seguridad de la presente audiencia, señor fiscal. Buenas tardes, señor juez, buenas tardes, buenos presentes, por el Ministerio Público del Estado, el Cristólogo Márquez, y cada adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Penal Deporativa Socializada en la Comunidad de Lima Norte, con la demanda de toda la explicación conforme a las sesiones anteriores. Gracias. Muy bien. Señor abogado de la defensa. Señor juez, señor fiscal, muy buenas tardes. Por parte de la defensa técnica del investigado Jorge Fuente Cori, el abogado Benji Espinoza Ramos, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 57865, no hay más datos consignados en la audiencia. Muy bien. Señor investigado, señor su nombre. Señor presidente, señor abogado de Fuente Cori, natural de estándar, buen día, señor de datos. ¿Los datos ya estaban en el expediente? Sí, ya abogado. Muy bien. Estando presentes los sujetos procesales que establecen la normativa procesal, le invitamos incluso la palabra al señor fiscal para que sustente nuevamente su requerimiento de prolongación del mandato de prisión preventiva contra el señor Erli Bernardo Pente Cori. Buenas tardes, señor juez. Motivo de esta audiencia es la presentación del requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra el investigado el señor Erli Bernardo Pente Cori, en mérito a los hechos que últimamente voy a exponer, en el punto de los delitos de conclusión y parcialidad ideológica, y concretamente por el delito de conclusión, la modalidad de delito continuado, se le atribuye primero a esta persona haberse aprovechado de sus objetivos policiales para inducir a que Fabio Hernán Garbis Maní le provea indebidamente el beneficio patrimonial para el consistente en los dos de los soles, engañándole que con la relación de ese pago iba a dejar que se llevara su motocicleta, cuando esa dirección no dependía de él, de su encargo de un retorgado a tal facultad de decisión sobre la evolución de los bienes incautados en el caso concreto de la motocicleta y en el caso anterior, sobre el destino final de los intervenidos. Y en cuanto al delito de falsedad ideológica, se le atribuye a esta persona haber insertado en un documento público consistente en una actitud personal de incautación de 200 nuevos soles, en una de incautación de dos vetos, suscrita a poesos, realizada en Fimaduricio Rodas Ramí hizo una declaración falsa indicando que la hora de dirección de dicho pacto fue desde las 13.30 hasta las 3.50, cuando en realidad se realizó en horas de la mañana del mismo día. Ella es el fin de probar que se habría intervenido a la hora de consentir a ocasionando pertenecer al intervenido con excesiva retención que sufrió hasta la hora que efectivamente sería por la presión de la Policía de Migraciones. Ese es el ejecutado concreto. Posteriormente, en que en estos hechos se realizó la audiencia primigenia de prisión preventiva, que luego de su impugnación continuó la investigación y fue objeto también de un requerimiento obligatorio, que en total sumaron 6 meses de prisión preventiva. Y adiviendo que se encuentra el próximo subvencimiento es el Ministerio Público en atención al artículo 272, número 1 y 274 del presente requerimiento, dado que nos encontramos materialmente en la etapa de inicio de la etapa intermedia y queda aún la conclusión de esta etapa e incluso la realización de los actos de juzgamiento y la medida cautelar dictada, cuyos presupuestos subsisten desde su pronunciamiento inicial, resulta necesario que se prolongue por el plazo de tres meses que hemos requerido para continuar y terminar con el trámite correspondiente a la terminación anticipada, así es como el juzgamiento, ya que el plazo que se prevé en el numeral 272.1 es para todo el proceso, lo cual implica tanto investigación como etapa intermedia y etapa de juzgamiento. Estos son los fundamentos del propiedad y de otro lado también la defensa técnica del imputado Leonardo Fuentesconi ha planteado una serie de observaciones respecto al fundamento práctico atribuido a esta persona, los cuales ya han sido efectos de resolución, lo cual ha motivado también la dilación de la resolución final del plazo, en principio en este momento la de etapa intermedia, y posteriormente también dado los instrumentos progresales que prevé el Código Progresal Penal y que es posible tener esa aplicación por la defensa, lo cual dilataría también eventualmente un poco más la etapa de intermedia y juzgamiento. A un lado ello, se encuentra pendiente y 10 de pronunciamiento respecto al recurso de legislación interposta contra la resolución número 13, que claramente procede de la organización de las pericias gafotécnicas solicitadas por la defensa técnica del imputado Fuentesconi, que fueron rechazadas por el Ministerio Público. Por lo que la Fiscalía considera que existen circunstancias que abrigan la pronunciación de la prisión preventiva del procedimiento previsto por el artículo 272, esto es, los nueve meses de plazo regular que establece el Código Penal para la prisión preventiva a partir de la resolución de la totalidad del caso, y es en este plazo que el Ministerio Público pide tres veces más para que se cumple en los nueve meses de plazo regular de la prisión preventiva que prevé el Código Progresal Penal, a fin de asegurar la presencia del imputado del interés preparatoria que ya ha concluido la etapa intermedia y el preocupamiento, hasta llegar a obtener la sentencia en primera instancia, y de ahí, es en estos hechos que se fundamentan en la prisión sobre la resolución de la prisión preventiva por tres meses adicionales que en total harían nueve meses de prisión preventiva a SEPPF. Esos son los argumentos que, por el Ministerio Público Público, que sustentan en el requerimiento de tres meses adicionales por su presencia. Usted dice, señor secretario, que se está en la trato intermedia en el proceso principal que se había regulado en las situaciones a la descripción práctica, y que eso va a arreglar un poco. ¿Qué más? 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 que también demandará un marco adicional. ¿De qué también? ¿De dos etapas? No, no, es que la duración de la prisión preventiva es que dura durante todo el proceso, ello implica la etapa de dirección preparatoria que ya ha concluido y también esta medida de aseguramiento y esta medida profesional debe ser suficiente también para concluir en su integridad la etapa intermedia y así es como la etapa de convocamiento. Se pidió todo eso como el proceso penal. Señor magistrado, he escuchado atentamente lo que dice mi colega del Ministerio Público y quiero partir por una cosa, señor magistrado. El objeto de esta audiencia de prolongación de prisión preventiva está acotado en el inciso 1 del artículo 274. Y el artículo 274 es muy claro, cuando dice sólo se prolongará la prisión preventiva en dos escenarios. Cuando la investigación sea completa y se prolongue o cuando concurran circunstancias, el código dice, de especial dificultad. Especial dificultad. Señor juez, usted ha escuchado, señor fiscal, ¿qué dice? Uno, como en la audiencia de la etapa intermedia, la defensa de Fuentes Cori formuló observaciones respecto de la imputación factible de la acusación fiscal y usted ordenó que se devuelva la acusación, entonces eso demora, prolonga el tiempo. Primera circunstancia. Segunda circunstancia que dice la Fiscalía. La defensa de Fuentes Cori apeló una incidencia respecto de la procedencia de dos actos de investigación, pericias básicamente, que se debatieron el día 13 de enero del 2014. Desde el 13 de enero del 2014 está pendiente de resolución ese incidente. Son esas dos circunstancias que sustenta la Fiscalía para justificar una especial dificultad. Señor magistrado, objetivamente, esas dos circunstancias que señala el Ministerio Público no son de especial dificultad. Y lo que es peor, señor magistrado, esas dos circunstancias que postula el Ministerio Público son de responsabilidad. En primer lugar, del Ministerio Público por no haber hecho una acusación concreta, completa y clara, conforme lo exige la norma procesal. Y en segundo lugar, responsabilidad de los órganos jurisdiccionales, la Sala Penal de Apelaciones. Desde el 13 de enero del 2014 está pendiente de resolución de un incidente. Ese día se llevaron a cabo dos incidentes. Primero, el incidente sobre una nulidad delucida. Ya no notificaron de que se resolvió ese incidente. Y pese a que en la misma fecha se discutió el otro incidente que señala el Ministerio Público, hasta hoy han pasado casi un mes, un mes sin resolución de ese incidente, señor magistrado. Resumiendo entonces, lo que el fiscal dice es, como el Ministerio Público no hace bien su trabajo, como el Poder Judicial, la Sala de Apelaciones demora, entonces quien tiene que cargar con eso es el investigado Fuente Cori. El profesor Alberto Binder, hace muchos años, dejó una frase para la posteridad y dijo, la ineficiencia de los aparatos estatales, le hace el Ministerio Público Poder Judicial, no puede ser trasladado como carga al imputado. Señor magistrado, en virtud del principio de excepcionalidad y de proporcionalidad, yo le solicito a usted que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público en prolongación de prisión preventiva y en su lugar le imponga a mi patrocinado, porque yo no sostengo que desaparezca una medida popular, yo sostengo que hay que transformarla por una menos lesiva a su derecho. Le imponga una medida de comparecencia y que incluso podría comprender también una medida como la suspensión preventiva de derechos. Muchas gracias. ¿Señor abogado, ha centrado su defensa en los hechos que usted ha mencionado? ¿Sabe lo que tiene que haber más que decir? Sí, en principio... ¿Cuáles son los? ¿Señor abogado, ha limitado el debate a dos temas? ¿Usted es tú? ¿Se recorre que no ha dado esos temas? Ya, en principio, el artículo 274 prevé una prolongación de la forma preventiva, pero adicional a los nueve meses que ya prevé el artículo 272. Bueno, como preliminarmente se dio dos meses por la sala, pero que ingeniamente se dieron los nueve meses, pero fueron revocados por nueve meses, la sala que estimó que en ese plazo se debía cumplir todo, pero la realidad nos demostró otra cosa. A pesar de que el Ministerio Público ha llevado diligentemente los actos de investigación y oportunamente ha realizado los mismos, incluso los seis meses que viene transcurriendo de la prisión preventiva ya decretada, a pesar de ello, no ha sido suficiente para cumplir con el juzgamiento como estimó la sala de esperaciones que debía cumplirse. Y la atención a ello es que nosotros solicitamos que se den un nueve meses el caso ordinario de investigación y en cuanto a las dificultades, como hemos dicho, está pendiente aún la resolución de una pericia. Y esa posibilidad de la realización de la pericia es la que daría la dificultad a la presente investigación. Y es que la naturaleza misma de esta medida cautelar personal es precisamente el aseguramiento del imputado en el proceso en su integridad, entiéndase por etapas intermedia y el juzgamiento, y es por eso que solicitamos una prologación por tres veces de esta medida de aseguramiento. Muy bien, antes de todo, señor abogado, señor fiscal, el señor abogado se ha hecho referencia a la prologación del 274 y la fiscalía ha hecho mención al 272, el gran 1. Quisiera que se aclare, usted está pidiendo prologación de la sala 274. Claro, que la figura no existe otra figura por la cual podamos pedir un plazo adicional eventualmente, porque no existe todo ahorro para integrar los meses, sino que se ve supletoriamente la tramitación de este pedido mediante el 274. Como hemos dicho, también existen muchas dificultades ante la eventualidad de la relación de una pericia, que es una actividad de la intervención que ha pedido la defensa. Ese es lo que justificaría la prologación de la presión preventiva en la aplicación del 274. Y nosotros nos regimos en cuanto al plazo total al 272, que es el plazo de prisión ordinaria. Pero sí estamos intentando también que existen especiales dificultades para aprobar un plazo adicional conforme al 274, que es la reacción de la pericia que ha solicitado a la defensa, lo cual está pendiente de resolver y que la misma sala que estimó dos meses en la realidad no dijo otra cosa, ¿no? Y inclusive ellos mismos están pendientes de resolver el caso y por eso surge la necesidad de corroborar tres meses más para el resolvimiento y eficacia del desbujamiento y todo el proceso, invocando el plazo máximo regular traslación del 272 turno, pero también justificándolo con la especial dificultad que he dicho de la realización de la pericia que está pendiente en su producción. del juez. el abogado ha dicho que es el invitado del Poder Judicial en relación a lo que usted está hablando de que necesita tres meses porque hace mención a la etapa intermedia que está en trámite y también a la probabilidad del juzgamiento por eso usted pide esos tres meses. Así es. y la eventualidad resolución de la de la felicia solicitada y los trámites propios de estas etapas que quedan pendientes de resolverlo. Hay dos temas en debate. El tema de que está pendiente una apelación de incidencia en sala y el tema de que usted considera que por los trámites propios de la etapa intermedia que está en trámite y para llegar a la fecha usted necesita su premisa. Y eso usted lo considera como persona especial que justifica el plazo adicional que en realidad estamos viendo el plazo remunerado que establece el artículo 272 y lo que justifica también las dificultades en la programación de la reacción de todo el proceso. Muy bien. ¿Señor juez? Muchas gracias. Señor juez, atendiendo lo que dice el fiscal lo que hay que entender es que en el artículo 272 nos da dos plazos nueve meses para investigaciones simples hasta 18 meses de prisión preventiva para investigaciones complejas. En este caso la investigación no es compleja es simple. En otras palabras el plazo máximo al que nos requimos es el del inciso 1 artículo 272 máximo nueve meses. ¿Por qué digo esto? Porque el 4 de noviembre de 2013 la fiscalía requiere un aprobado de prisión preventiva porque inicialmente eran solo dos meses de prisión preventiva pide cuatro meses más cuando pudo haber pedido siete para alcanzar el máximo de nueve. Y la fiscalía en ese requerimiento dice cuatro meses más que nos va a alcanzar para concluir investigación para cerrar la etapa intermedia para concluir juicio y es más para cumplimiento de sentencia en primera instancia. Han pasado en esos cuatro meses y ahora nos traen nuevamente un discurso y dicen necesitamos tres meses más. ¿Para qué señor fiscal? Para cerrar la etapa intermedia para cerrar juicio y para cumplir sentencia en primera instancia. Mismos argumentos creo que evidencia alguna gran contradicción señor presidente. Muy bien. No hay nada más que decirte. Señor diputado algo que decir en relación a la etapa intermedia porque ya está acá cinco meses y en la etapa intermedia no sé 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 muy bien se va a terminar el debate vamos a resolver en el caso de ley el pedido del señor fiscal que nosotros vamos a resolver en el caso de conocer la norma y analizar también debidamente lo pertinente a los argumentos de defensa y el ministerio público siendo las cuatro cuarentenas cuatro cuarentenas se va a confirmar la audiencia y la relación ya no no sé